Eres solo una niña, y tú casi un señor Eres dueño del mundo, también de su amor El sol esbrillaba, con luz y calor Qué fácil que era, tocar al amor pero la vida Cuatro y tres, cariño ya está Si se presta lugar en la vida Cuatro y tres El tiempo pasa, el verano se va Los amores se olvidan y otros vuelven a empezar Luego te das cuenta, de algo nuevo en ti nació Y te sientes maduro en joven, conquistando otro amor Pero la vida Cuatro y tres Cariño ya está Si se presta lugar en la vida Cuatro y tres Una y otra y otra otra vez Y ahora se encuentran Juntos los dos Sueños vividos siempre Y en el amor También emociones Y tu modo de ser Allí estaba Y te buscabas El amor hecho Mujer que no me miraba Mujer que no me miraba Mujer que no me miraba Y te buscabas Y siempre Si se presta lugar en la vida Mujer que no me miraba Mujer que no me miraba Mujer que no me miraba ¡Suscríbete al canal!